Bueno chicos, ahora sí ya caminito al hospital, no, ni me digan nada, mi cara es sonriente, yo no sé. Yo creo que los nervios me están dando por reírme. Yo lo único que sé es que yo camino así para que no se me baje la barriga. Mire, mi barriga amaneció hoy y se me acaba de romper la fuente. Mire, me he quedado casi sin líquido, no tengo barriga, ya vamos para el hospital ya. Estoy lista, no tengo dolor, no tengo nada, pero ya, ya me voy. Estoy muy nerviosa porque estoy suelta líquido, suelta líquido y no sé qué va a pasar. Ay, mi madre. Ya, quédate. Bueno, vamos a ver aquí cómo se encuentran los personajes de esta casa. Por acá el señorito está preparando desayuno. Desayuno no, está preparando algo para llevarse, ¿no? Ok, muchas delicias. Casi listo. Casi listo. Y mi tía, bueno, se está acicalando. Ya estamos listos ya para ir hacia el hospital. Para ver si hoy... Dairon quiere. Hoy, hoy 30, hoy van a ser para saber que sí. Bueno, yo estoy aquí, chicos, que me agarro la barriga como si se me fuera a caer. Yo no sé por qué no me pregunten. Lo que sé es que, mire, he perdido cantidad, cantidad de barriga. Tengo aquí listo todo arriba de la cama. Ya cable de celular, todo, 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 todo. Entonces, nada. Ya nos queda poquitísimo ya. Ni me digan nada de mi cara y sonriente, yo no sé. Yo creo que los nervios me están dando por reírme. Yo lo único que sé es que yo camino así para que no se me baje la barriga. Estaba diciendo, Steven, yo nunca me imaginé que fuera a ser así. De que me levanto y ¡pah! El agua. Yo estaba preparada para estar por mucosos, con calma, los dolores. Pero bueno, ya estamos aquí en el carro. Me fui. Bueno, ya estamos casi, casi ahí. Hay un sol tan bonito en Hamburg hoy. Qué emocionante. Esta es la vía de nosotros que estamos usando. Ayer hizo un tiempo malísimo, pero hoy, increíblemente, el sol está afuera. Estoy ya lista, ¿no? Con el cinturón del CTG. Esa prueba que hacen para seguirle el corazoncito al bebé, etcétera. He perdido tanta, 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 ¿cómo es que se llama eso? Agua. Entonces, estoy muy nerviosa. Steven está con mi tía haciéndose un test. Solamente puede haber un acompañante. Él quiere estar acá. No sé cómo vamos a hacer con mi tía porque no conoce la rutina, ¿no? A Sammy lo dejamos con una vecina. Gracias a Dios. Tenemos muy buena comunicación con una vecina que también tiene un perrito. Sammy se quedó allá. Ahora mismo acabo de hablar con ella. Todo bien. Solamente los nervios de saber de que mi bebé está bien. Y nada, esperando que entre, pues, el asistente acá y que me haga, pues, mi CTG. Le decía a Steven que el sol tan lindo que hace en Humboldt ahora mismo es una buena señal porque todos estos días estaba bien feo. Y ahora, mira, qué nervios tengo, mis amores. Pero nada, aquí estoy. Me han puesto este troque de acá. Sven viene al hospital a recoger a mi tía. Steven va a estar conmigo todo el tiempo. Entonces, nada, eso era una preocupación que yo tenía porque mi tía no sabe bien cómo es la rutina para virar para la casa sola, etc. Entonces, Ben la lleva para la casa y recoge a Sammy de casa de la vecina. Ay, menos mal que me están apoyando porque yo tenía mucha preocupación con eso. Pero bueno, no. Todo va a salir bien. Entonces, está Steven con mi tía abajo. Solamente esperando que Sven llegue y que la recoja. Entonces, pues, nada. En eso estamos. Tengo contracciones, pero no, todo sin dolor, todo tranquilo. Hablando mucho por teléfono y tratando de relajarme. Bueno, chicos, aquí estoy oliendo limón para que el niño se despierte. El médico va a pasar por aquí. Steven ya está ahí firmándoles a ustedes. Mi tía está esperando que lleguen ven abajo. Vamos a ver, vamos a ver, pero estamos hablando de una cesárea. Pero bueno, no se sabe nada todavía. Tengo un centímetro aún de dilatación, no he dilatado más. No tengo dolor a la hora de que vienen las contracciones. Esas son las actualizaciones de último momento. Solo nervios. Estoy muy nerviosa nada más. En este momento nos dieron unos minutos para decidir. Nos están recomendando que hagamos cesárea porque en cada contracción el bebé está sufriendo. Normalmente tengo un centímetro de dilatación. No pueden hacer una revisión y ver por qué el bebé está sufriendo. Entonces nos recomiendan que hagamos una cesárea inmediatamente. No era lo que esperábamos. Yo esperaba tener un proceso normal. Steven también. Estábamos preparados para estar aquí una pila de horas, pero no va a ser así. Así que pues nada, cuando ellos vuelvan a venir, ya les vamos a decir que sí, que estamos de acuerdo. Y vamos a proceder con la cesárea. Ya es ven, está abajo con mi tía. Y ya se irán para la casa a esperar las noticias. Bueno, ya tengo el nuevo outfit. Mírenlo aquí. Estamos listos. Me dijeron que dentro de una hora probablemente me harían la cesárea. Así que bueno, no nos queda casi nada. No puedo ni comer, ni puedo tomar nada hasta el momento. Ahora mismo tengo una contracción. Pero como les digo, mis contracciones no son fuertes. Solamente respiro hondo. Y cierro los ojitos para concentrarme. Siento así como un dolor interior, ¿no? Y también por la cintura, por ahí atrás, pero... Muy leve, muy leve, muy leve. Y ya, la verdad, no dura mucho. En lo que viene, que respiro hondo, se va rapidísimo, la verdad. Y en lo que Steven hacía su cambio de ropa. Ella me encontraba en el salón preparándome, bueno, con la anestesia, etcétera, para iniciar el procedimiento. Él estuvo conmigo sujetando mi mano todo el tiempo. Aunque yo estaba, pues, más para allá que para acá. Porque con esa anestesia, uno ve y uno oye. Pero es como si la mente estuviera en otro mundo. Pues, vi a mi bebé, pues, llorando. Yo lloré con él. Fue un momento muy, muy bello. Lástima que no se los pude filmar. No me lo permitieron. Pero les muestro las imágenes a continuación. Es que a mi chaufer en su, la gente. Bueno, chicos, aquí estoy ya con mi bebé. Gracias a Dios, todo fue tan rápido. Fue un equipo de trabajo tan bello. Bueno, yo les agradecí a todos, la verdad. Wow. No les puedo explicar. Soy una mujer muy bendecida. Chicos, por aquí tengo el almuercito del día de hoy. Se ve súper delicioso, pollito, etc. Dairon anda en su apogeo. Dairon, ¿qué pasa, mi amor? Venimos de hacernos un fotoshooting. Vamos a ver cómo queda la cosa. El lunes nos estarán dando las fotos para ver qué tal lucen. Llegó mi tía. Mírenla aquí. Y va a agarrar a su nieto por primera vez. Tía, mira, a ver. Por ahí ante Steven. Revisando cositas de comida. Espérate que está dormido. Está, Dairon, está dormido. Y lo cogió. Chachán. Delicioso. Adrien. Está totalmente dormido, Dairon, embelezado. Está totalmente dormido, Dairon. Miren a Sammy reaccionando al bebé. Miren cómo lo contempla y huele. Y se preguntará, ¿qué cosa es esto, caballero? ¿Quién es este que está ahí que yo no conozco? ¿De dónde salió? ¿Eh? Y tan chiquitico que está mi madre. Sammy. Sammy, ¿te gusta Dairon? ¿No? Lindo, lindo, lindo. Qué emocionante ver, pues, estas imágenes y poderse las mostrar a ustedes. Como siempre, me despido. Hasta un próximo videíto. ¡Chus! Chus! 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 ¡Chus! Chus! Gracias por ver el video.